¡Hola! Bienvenidas, bienvenidas al canal de Zulta Bueno, nada, estoy en el que ajo Voy a volver a ir, así que voy a agullar haciendo un toque Flash Nada, ya tengo lo que es corrector, aplicado, primer, todo eso Así que empezamos con las sombras directamente Las sombras ya me están igualchas Empezamos Voy a tomar una sombra marrón Piénsense ¿No paráis? ¿Qué estoy diciendo? Nunca pudiese preguntar ¿Loco? No paráis Y vamos a difundir Con el mismo tono de sombra voy a... Con el mismo tono de sombra voy a... La voy a estar aplicando... En el párpado del móvil Sí Así Así Yo creo que las sombras blancas son un poquito de que sea lo más potente posible Bueno, la parte de abajo es muy sencilla, simplemente aplico la misma sombra que usé antes Algo así Algo así Lo que pasa chicas es en llenar las pestañas y con el rimel Yo puse dos Total rotation Y uno de mi rimel Que ahora no recuerdo el nombre Pero un cuento por eso lo puse encima Y hago el resto de la cara y nos vemos luego Y ya no Ya saben mis gustos en productos Eh... No 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 sé cómo lo puedo ver, me concentro No chicas, este es el look que terminan Espero que les haya gustado, les mando un beso gigante y nos vemos la próxima Si 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 Est advance Si Estén